Coronel. ¿Qué pasa? Lo estuve pensando bien y... y pues usted tiene toda la razón. Y el Lucio nunca va a venir a buscarme. Todo lo que pasó en la mañana con los hombres de Salvador, pues quiere decir que... que él no va a perdonarme haber vendido a uno de sus socios y... y que lo único que puede protegerme, pues, es usted. Hasta que por fin te das cuenta. Qué lástima que sea tan tarde. No, no, no. Yo ya no me quiero ir de aquí. ¿Cómo? Mal, mal de aquí. ¿Cómo es eso? Pues es que no tengo motivos para irme. No me entrega las autoridades. ¿Cómo es eso? Soy suya, mi coronel. Puente cómoda, por favor. ¿Me regalas un trago, coronel? No me parece prudente que te pongas a mezclar licor con el medicamento. Pues si el veneno no me mató, no creo que me mate un trago de alcohol. Ya que insistes, entonces vamos a brindar. Y vamos a brindar por los dos. Porque por fin nos estamos entendiendo. Por los dos. Por los dos. A ver, a ver, a ver. Despacio, despacio, despacio. Despacio, que no tenemos ningún afán. ¿Ah? Despacio, mi coronel. Que no tenemos ningún afán. Despacio, despacio. ¡Suscríbete al canal!